¡Ey! ¿Qué? José Ángel como Karim y los demás pueden subir Incluso más esos cuatro niveles Así que nada, vamos a tirar para la ruta Debajo, vamos a pillar la bici Y vamos a Vamos a intentar enfrentarnos a La mayor cantidad de entrenadores Un momento, un momento Me suena que aquí hay algo No sé por qué, se me ha venido a la mente que aquí hay algo O alguien Está vacío eso Ahí aparece alguien, ahí aparece alguien, tío, estoy casi seguro Bueno, da igual Vamos a seguir Me suena que hay algo, tío Me suena que hay un evento o hay algo Sí, estoy seguro Puede que sea después de la liga porque acabáis de ver que no hay nadie ahora Pero bueno, ya veremos A ver, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿A quién han puesto de primera? No lo sé Repartir experiencia lo tiene Nacho Bonita, joder Tipo fuego Muy bien Muy bien, vamos con Valen Valen, 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 pisotón He quitado 20 pesos el pisotón Vamos a cambiar a ser Si lo intimidamos Venga, hazme el ático Hazme lo que tú quieras Pero te voy a vender dos mordiscos Si no retrocede Vale, fuera Fuera este bonita, vale Casi miro, casi miro Titular, por supuesto Hola, ¿qué tal? Venga, vamos a enfrentarnos a todos, tío No tengo realmente interés en evitar combates Quiero subir de nivel Y creo que es necesario ahora mismo que suma nivel Vamos con Cervinho contra este Starly Ataque rápido, paso, chispa Joder, es que con el ataque rápido, tío Con la tontería me mete dos golpes Otro Starly, pues nada ¿Ataque rápido también? No, me hace ataque rápido Pues muero de un golpe ¿Y este qué? ¿También me va a meter ataque rápido? Pues no me lo mete Pues ya está Pues otra chispa Y fuera Nivel 20, casi 21 ¿Qué Pokémon tiene Fantiner? Pues tiene tres Tiene un Duskull Tiene un Haunter Y tiene un Mismagius Va a ser clave José Ángel con mordisco Va a ser clave Serge con mordisco Va a ser clave Cervinho con mordisco Puede que sea clave Valen Que ha aprendido confusión Karim no creo que lo saque No tiene ningún ataque de tipo fantasma Y le puede afectar bastante Así que no creo que lo saque Y después Nacho Pues tiene confusión también Quizá pueda servir contra el Haunter ¿No? Cervinho sube al 21 Vale, y siguen subiendo de nivel Esta rabia Que me intimida Me da igual realmente que me intimida Y ataque rápido a ver lo que me quita Me quita bastante Vamos a ver si va a matar una chispa Estoy pasándolo aquí rápido Porque realmente son combates fáciles Vale, paraliza Estaba paralizado Claro, yo daba por hecho Que iba a ser más rápido Pero claro Ha usado ataques rápidos Ha usado ataques rápidos Y no se ha paralizado ¿Para qué? A ver Cuidado con Cervinho Cuidado con Cervinho No paran de sacarme Starlist Voy a seguir con José Ángel No creo que me saquen ya más Starlist Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Una bici te llevará hasta donde llegue tu energía Pues si tú lo dices Habrá que creérselo Sinks Vale, ¿ves? ¿Veis? Ya era hora de que parasen de sacar Starlist Se queda un PS increíble Podría usar Impresionar ¿Soy más rápido? Vale, sí, soy más rápido Vale, pues sin problema Reventamos a este Sinks Y continuamos Nacho sube al 20 No sé a qué nivel evoluciona Debería mirarlo Debería mirarlo No sé a qué nivel evoluciona Nacho No tengo ni idea Ponita Otra vez Ponita Pues sacamos a Sers Intimidamos a ese Ponita Y me va a hacer algo del tipo Fuego Ascua No me afecta mucho Vamos con Mordisco No me voy a morir de dos Mordiscos Se va a quedar un PS Se va a quedar un PS ¿Me ha hecho crítico? Creo que me ha hecho crítico Para variar Sinks Vamos con José Ángel otra vez Está tocadito el equipo Está tocadito el equipo Solo queda un combate Ya, vale Solo queda un combate Hay que aguantar un poco más Venga, este último combate Y Terminamos Los combates en esta ruta Si me ganas Prepárate para sufrir las consecuencias Vale Lo que tú digas Pikachu Pikachu va a morir de una hoja afilada ¿Verdad? Si no la fallo La he evitado Esta no la evitas Golpe crítico Jódete Pikachu Jódete Evítalo ahora Pues no No veo que haya ninguna consecuencia Por haberte ganado Crack ¿Qué es una bici Sengador? Necesitas una bandera No, la verdad es que No es que necesito una bandera Si se podía poner la bici De verdad Sí, pero Si es para la tontería De los concursos Pues la verdad es que me da igual Aquí hay vallas Vaya Frambo No sé lo que hace la valla Frambo Y por aquí En esta ruta No hemos capturado Lógicamente porque ahí no había Pokémon Pero podemos ir por aquí abajo Y capturar La cosa es que Me hace falta corte Y tendría que ir a Ciudad Pirita A por un Pokémon Vaya De hecho vamos a ir a Ciudad Pirita A por un Pokémon que tenga corte Porque no le voy a enseñar corte Lógicamente a ninguno De los Pokémon que tengo en el equipo Eso es lo malo de este juego Tío Las M2 son necesarias casi todo el rato Y tío Es muy jodido enseñárselo un poco con tu equipo Porque En general no son buenos ataques Surf por ejemplo sí Vuelo también Fuerza incluso Se podría considerar un buen ataque Pero los demás tío Los demás son Una mierda Los demás son una mierda Y es una tontería enseñárselo a tus Pokémon tío A ver vamos a pillar esto De momento lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Por aquí Es que no sé De momento lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Si acaso en el episodio de mañana vamos ahí Tenemos la ruta 206 Y la cueva extravío En la que podríamos capturar un Gible Ya veremos Combate doble A ver no me veo para un combate doble No me veo para nada para un combate doble Vamos a hacer el combate individual Hola Vamos allá mi Pokémon Vamos a por todas Venga Tiene uno solo Tiene uno solo Es un Pachirisu Tipo eléctrico Tipo eléctrico en un combate doble Me habría creado bastantes problemas Porque es efectivo contra Sers Contra Karim Contra Valen A Nacho le podría hacer bastante daño Y a Cerviño Bueno Cerviño No debería tener problemas con este Pachirisu Pero bueno Hoja afilada No le quita nada la hoja afilada Tampoco me quita nada con Chispa Me quita muy poco con Chispa El problema es que me puede paralizar en cualquier momento No sé si tirar el de buen disco O hacer otra hoja afilada Voy a hacer otra hoja afilada Va con Chispa No me paraliza Sí, sí me paraliza Y encima me paralizo Me baja el ataque Me baja el ataque Pues te voy con Absorber Me hace Chispa otra vez Me va a quitar poco Deja de paralizar Te ataque rápido Se ha paralizado tres veces el cuatro Se queda un PS Se queda un PS ese Pachirisu De verdad Madre mía José Jesús A nivel 23 Y nos quitamos en medio este Pachirisu Vaya tela con Pachirisu Vaya tela Vamos con Nacho Venga Vamos con Nacho Que no lo hemos visto en acción hoy Y no sé que me va a sacar ¿Qué me va a sacar? Campista Un Chinchar Vamos con Confusión Rueda Fuego A ver lo que me he quitado Hostias Hostias la Rueda Fuego ¿No? Vale Vamos con Ser Se lo intimidamos Le bajamos el ataque Y lo voy a aguantar fácil Vaya Vamos con Mordisco Otro Mordisco Y fuera el Chinchar Hostia me ha quitado bastante Me ha quitado más de lo que esperaba Vale Aquí tenemos un objeto Aquí tenemos un Montañero también Super Poción ¡Ojo! Super Poción Bueno, 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 bueno Suficiente de Super Poción Y gastamos la otra vez No sé cuántas tengo ahora Tengo dos Gasté otras dos creo En el En el combate contra Gardenia Aquí tenemos al Montañero este Me lo puedo saltar Realmente Montañero no es un problema Pero tengo a José Ángel Bastante tocado Vamos con Valen Aún así Espérate No, ¿qué acabo de hacer? No sé qué he hecho No sé qué cambio he hecho Bueno Vamos con Valen Que es tipo agua Y en caso de que me saquen Un Geodude Un Onix O algo así Lo podemos reventar fácil ¿No? El tipo agua es efectivo Por cuatro Geodude Como me negas Mira Aquí está su reencarnación Y Nacho Suba el 21 Perfecto Y un Nose Pass Cuidado con Nose Pass Vamos a ver Lo que le quita A ver qué me hace A ver qué me hace Loqueo No puede escapar Me da igual no poder escapar Pues si no me he matado Con golpe Está hecho Fortaleza Y fuera este Nose Pass Vale, perfecto Nacho sigue subiendo de nivel Está ya Al 21 Lo voy a quitar Lo voy a quitar el repartir Experiencia Y se lo voy a dar A Valen Se lo voy a dar a Valen Porque está más bajo de nivel Vaya A ver Vamos a poner a A Serx Vamos a poner a Serx Tío Que me da confianza Tío Un Geodude Es que es la hostia Con la intimidación Sabía que aparecía Maya ¿Qué tal Maya? Hola ¿Qué tal? Me da elegir ahora Entre Entre el Zauri Y algo más No lo sé A ver Esto ha sido un poco al azar Esto es como cuando yo En los partidos Escondo el silbato Y Y Y Y Y Y los niños me eligen Tío Eso es Completamente al azar Tío Cuando buscamelea Podrás localizar Entrenadores que quieran Volver a luchar contigo ¿Quieres un Pokerreloj? Veo que sí Entonces puedes quedarte Con esto también Me da el Zauri ¿Verdad? La función Zauri Del Pokerreloj Vale Bla 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 Y Y ya está Vale Pues vamos a Volver a Ciudad Pirita Porque el equipo está tocado Vale El equipo está tocado Vamos a ir a Ciudad Pirita Vamos a curar Y ahora volvemos a Volvemos al Monte Corona Vamos a entrar por primera vez Al Monte Corona Vamos a poder capturar El primer Pokémon de ruta Y veremos cuál es Vale Vamos a curar aquí Tío ¿Esta de aquí De la izquierda ¿Quién es? Esta Esta es una Esta me suena mucho Tío Esta no es de los concursos Soy la famosa Greta Acabo de volverte Un espectáculo La mía Pirita Bueno ¿Luchamos? Vale Si consigues vencerme Dejaré que te hundas A mi club de fans Nivel 21 Clefairy Ni idea No tenía ni idea De que estaba Este combate aquí Vale Vamos a tirar de mordisco Contra ese Clefairy Otro Clefairy Pues sigo tirando de mordisco Ya ves tú Si No me está atacando No me ataca Pues nada Experiencia gratis Gracias Vale Menudo que pasemos mis Pokémon y yo Gracias por tu admiración Por cierto Por cierto Nuestro nuevo single es Menía Pokémon Ni idea ¿Vale? Ni idea Bueno da igual Nos hemos enfrentado Ya hemos vencido Y vamos a continuar ahora Vamos a ir al Monte Corona Donde vamos a ver ahora A A Helio Y No, 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 no No, le he dado sin creer esto Eh Vamos a ver a Helio Pues con sus paranones Ya sabéis Ojo Primer Pokémon de ruta Que es Un Ouspa Nouspas Ojo 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 Me gusta, eh Si Me gusta Voy a cambiar, eh Voy a cambiar Porque Serse es tipo volador Este Nouspas es tipo roca A ver si me hace un ataque de tipo roca Me destroza Vamos con Nacho quizá Si yo creo que Nacho tipo lucha Resiste el tipo roca si no me equivoco Fortaleza Me da igual que hagas fortaleza Vamos con confusión No lo mates Vale, no le quita nada Joder Me he asustado, eh Por un momento me he asustado A ver esta confusión Una vez crítico Vale, yo creo que está Está a tiro de De pokébolo De superbolo De lo que sea Nouspas Puede evolucionar a Robopass Lógicamente Y es tipo roca Roca cero, tío Roca cero Me gusta, tío Me gusta Nouspas, tío Me gusta Nouspas Joder Vale, 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 vale Me gusta, tío Me gusta Nouspas, tío Es un Pokémon que tampoco he tenido nunca Eh... Tío, sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo llamar? Eh... Lo puedo llamar Lo puedo llamar Pues no sé cómo lo puedo llamar Lo vamos a llamar Álvaro Segundo Venga Álvaro Segundo ¿Por qué? Pues porque Álvaro Primer murió Y... Y nada Puede aparecer Álvaro Segundo En forma de Nouspas Eh... Lo voy a usar No lo sé No lo sé Pero me gusta, tío En serio Me gusta bastante este... Este Nouspas A ver Ahora mismo no le veo sitio en el equipo Sinceramente Ahora mismo creo que tenemos un buen equipo Quizá tenemos dos tipo agua Quizá podría quitar uno de los dos Pero sin duda es un Pokémon que me gusta Eh... Podría haber salido un Zubat Podría haber salido... Bueno, realmente el Zubat ya lo tenía Y si me llega a salir un Yodut Pues también lo había capturado ya No, realmente Está bien Nouspas Creo que tampoco me podía salir otra cosa Sinceramente Se suele decir que la región de Sino Comienza en el Monte Corona En un mundo recién creado Donde el tiempo empieza a correr Y el espacio se expande sin límites No hay cabida para las disputas Y sin embargo Eso es lo que nos encontramos El espíritu humano es débil Y el mundo ha sufrido por ello En mi opinión Hemos llegado a un punto insostenible Pues muy bien, Leo Muy bien ¿Por qué hay que hacer golpe roca? No tengo golpe roca Ni se lo quiero enseñar a ningún Pokémon Sinceramente Creo que no hace falta, ¿no? No, no hace falta Podemos dar la vuelta por aquí Eh... Pues nada Pues vamos por aquí Atravesamos el Monte Corona Y llegamos a la ruta 208 Nueva ruta Donde podemos capturar Y combatir Por lo que veo Eh... Vamos a... Vamos a poner a José Ángel Porque si esto es un montañero Podemos tirar con... Podemos tirar con él, ¿no? También con Valen Pero Valen tiene menos defensa Así que tampoco hay que jugársela Onix Con hoja afilada Me hace furia No me quita nada con la furia Y esa hoja afilada lo destroza Vale Valen sube al 20 Perfecto Y vamos a seguir Vamos a seguir Porque aquí hay un Karateka Aquí hay un Karateka Podríamos ir con Karim Tipo Fantasma Volador No lo he usado hoy apenas, ¿eh? Si tiene un poco más de tipo lucha Lógicamente No le afecta a Karim Y el tornado le puede hacer mucho daño Macho Creo que no va a tener nada que hacerme Vale, profecía de nada Ya está Un par de tornaditos Y este macho Debilitado Vale, aquí hay un objeto ¿Qué será? ¿Qué será? Y bien es una Super Bowl Bueno Bueno Nah A ver Una Super Bowl no es un buen objeto Vale, prefiero pociones A Super Bowl las podré comprar en algún momento Otro montañero más Hola, ¿qué tal? Criaturita ¿No esperarás ganar a un hombretón como yo? Pues a lo mejor sí te gano, crack ¿Qué llevas? ¡Hombre, nose pass! Hostia, es que llevo Karim, tío Vamos a cambiar Bloqueo Vale Menos mal que me ha hecho bloqueo ahora Y no antes Bueno Nada, da igual Ojo afilada Y este Destrozado ya Karim ha subido al 23 ¿No ha subido? Sí, ha subido al 23 Y Valen que sigue ahí al 20 Sigue subiendo poco a poco ¿Cómo está? José Ángel Star 23 Pueden subir hasta el 26 ¿Vale? Ya lo he dicho antes Así que todavía hay margen De hecho Me tocará entrenar al equipo Antes de enfrentarnos a Fantina Esta mujer de aquí Tiene toda la pinta de tener Pokémon de tipo planta Hola ¿Qué llevas? ¿Quieres combatir? Pues se iba al Joder Pues me iba al concurso Pero te puedo dar una paliza antes Pero bueno Pero bueno Que he creído se lo tenía aquí la gente ¿No? Madre mía La de la bici igual Vale Roselia al 18 Nada Tornado Paralizado No, paralices Que todo eso no me envenena ¿Vale? ¿Y ahora qué? Un combi Podría seguir Pero lógicamente está paralizado Voy a cambiar Vamos con Cerviño Que este combi también es tipo volador Lo intimidamos Y le hacemos una chispa Que lo va a destrozar Vale Nivel 22 ese combi Nivel 22 Estaba más nivel que Que medio equipo mío Vaya Vamos a recoger las vallas Valla Lata ¿No? Estas vallas puede que sean útiles Después en algún combate No lo sé Tampoco sé que vallas No sé el efecto de estas vallas Valla Oran A lo mejor No sé qué utilidad tienen estas vallas Sinceramente Sé que la valla aranja Recupera 10 PS La valla cidra Recupera Un porcentaje de la salud Hostias Cuidado con los bugs La valla Me lo cura el venenamiento La cereza La parálisis A Tania si no recuerdo mal El sueño Bueno El estado dormido Y no sé No sé Sé bastantes Pero Hay otros que Yo no sé si es que no tienen utilidad o qué Pero Yo creo que no valen para nada Vaya Todas las que he recogido ahora De las que he recogido ahora Creo que ninguna tiene un efecto Realmente útil Bonsley Bonsley Tipo roca Vamos con Valen Vamos con Valen Vamos a hacerle pistola a agua Vale No muere de un golpe Para variar Pero bueno Va a morir de dos Nivel 21 Valen Perfecto Y Seguimos Continuamos Me he enfrentado a eso sin querer También lo digo Aquí hay un objeto oculto Cantadísimo Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Pokémon que ya tengo Vamos a escapar A ver Voy a quitar a Karim Que Karim Karim no está para pelear Ahora vaya Aquí hay un objeto Miniseta Miniseta Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Bidouf A ver Creo que aquí solo De los que tengo Creo que solo me puede salir A ver Contando los que ya tengo Creo que solo me puede salir Esmirgel Vivar el No Vivar el tampoco lo cuento Porque lógicamente es la evolución de Bidouf Creo que solo me puede salir Esmirgel Primero Pokémon de ruta RANCH ¿Qué dices? Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Hola, hola, hola RANCH Vale, vale, vale Vale No tenía ni idea De que salía RANCH De aquí, eh No tenía ni idea Hostias, tengo los pelos de punta, tío Joder Hostias Pedazo de Pokémon, vaya No hace falta que lo diga Eh No voy a atacar Pero vamos a tirarle una Pokéball Hostias Bueno, ni se Se mueve Ah, que tiene teletransporte Que bien Que bien, sí Que bien Eh Nada, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Y RANCH Me ha pegado una vacilada Una vacilada importante Me ha pegado RANCH No hay No hay ¡Gracias!